¿Cómo están? Bienvenidos. En este video hablaremos de las diferentes alternativas que tenemos para agilizar nuestra vinculación en este mes de marzo de 2023. Ya que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ha publicado que el próximo 25 de marzo inicia su segundo periodo. Y nos dice, siempre hay segundas oportunidades. Si te desvinculaste o tu centro de trabajo te dio de baja, tienes otro chance de seguir construyendo tu futuro. Ingresa a tu perfil en tu plataforma. Así que el próximo 25, si es tu segunda oportunidad, vas a entrar al portal de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y ya vas a poder visualizar las empresas, los negocios que están disponibles. Y nos comenta en esta publicación. Aún en Jóvenes Construyendo el Futuro, si ya fuiste aprendiz una vez y tuviste que dejar el programa, puedes volver a vincularte. Ingresa a tu plataforma e inicia una nueva capacitación. En muchas ocasiones nosotros entramos a nuestro perfil y nos sigue apareciendo la notificación de que se ha llegado a la meta. Para esto es donde nosotros podemos acudir a las oficinas móviles. También aquí por medio de Facebook nos publica que las oficinas móviles en este periodo, pues ya van a estar publicando donde van a estar visitando. Iniciamos nuestra jornada de Jóvenes Construyendo el Futuro. Si quieres registrarte, tienes dudas sobre el programa o quieres impulsar el talento de joven como centro de trabajo, consulta nuestro calendario y acude a la más cercana. Aquí encontramos el link. Si nosotros lo seleccionamos, nos va a mandar a las diferentes localidades y las fechas. En este caso no se ha actualizado, pero yo aquí en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes estén checando el día de mañana. Como pueden ver, pues aquí viene el municipio en donde va a estar visitando. Si le ponemos ver más, vamos a poder encontrar la fecha, el horario, la dirección y pues el teléfono de contacto. En la parte de abajo dice cómo llegar. Vamos a encontrar directamente el mapa. Y así es como nosotros vamos a poder acudir a las oficinas móviles y pues le vamos a comentar que es nuestra segunda oportunidad y que pues queremos iniciar una capacitación, pero nos notifican que se ha llegado a la meta. En la oficina móviles es donde los van a apoyar. Ellos ayudan a que se les quite esa notificación y puedan visualizar las empresas. Asimismo, si cuentas con un registro como tutor, puedes acercarte a estas oficinas porque en muchas ocasiones ya nos encontramos como centro disponible, pero nuestros aprendices no logran visualizar o no logran entrar a nuestro equipo de trabajo. Entonces nos acercamos a estas oficinas y de esta manera ellos agilizan esta visualización. Así es como ustedes pueden pues iniciar a capacitarse en el próximo mes y puede seleccionar su empresa el próximo 25 de marzo. Así que los invito a suscribirse, a poner pulgar arriba para que les siga notificando todas estas noticias y ustedes puedan iniciar con su capacitación. Hasta la vista.